En este vídeo con el mapa de la Tundra Alba finalizamos la localización de todos los Pokémon que habitan en la región de Isui en Pokémon Leyendas Arceus, así que voy a ir diciéndote todos los nombres y todas las localizaciones y tú vas pensando cuál te falta y ya completamos esa Pokédex. Vamos a comenzar con las dos zonas del Témpano Avaluke y la Senda de la Arena, son dos zonas de mucha compresión de Pokémon, de las más grandes que hemos visto. En la zona de la Senda de la Arena podemos encontrar un Machamp Alpha, algún Electabuzz, LX, Vermite, que es la primera vez que lo vemos, y lo más interesante estaría en la zona del centro, en el Témpano Avaluke, que podemos encontrar a Bomasnow, Mabermites, Avaluke de Isui, Sneasel, Froslass... Hay muchísimos Pokémon que es la primera vez que los vemos en estas dos secciones, ahí los estáis viendo todos. Pasamos a las dos secciones de abajo a la izquierda, una sección muy interesante, el Desfiladero Alud y la Cascada Glaciar, porque podemos encontrar a Riolu y a Lucario, la zona más óptima para encontrar estos Pokémon, que también los puedes encontrar en un sitio que te voy a enseñar más tarde. Luego, el Desfiladero Alud tiene una compresión grandísima de Pokémon, puedes encontrar a todas las líneas evolutivas de Chansey. Puedes encontrar a Gible, Gavite, Garchomp, Alpha de nivel 85, una burrada, Likitun, Likiliki, Fantasmas por la Noche, un montón, montón de Pokémon muy interesantes. Vamos a pasar a la derecha, a las zonas iniciales del mapa por las que accedemos la primera vez que llegamos. Aquí podemos encontrar en las zonas subterráneas, sobre todo lo más interesante es Zorua y Zoroark de Isui. ¿Habrás visto que hay como unos huecos en la tierra? Pues ahí puedes encontrar a estos. También podemos encontrar un legendario, del cual no voy a hablar mucho por si alguien quiere encontrárselo y no saber nada de cómo aparece y eso. Ya he hecho un vídeo aparte para quien lo quiera ver y no hacer spoiler innecesario, ¿vale? Nos vamos a la parte de arriba de todo del mapa, que hay otro legendario del que tampoco vamos a hablar. Y podemos encontrar más Abomasnow, Snizzle de Isui, Gliga, Logatete, Ruflet, Bronzor, Bronzón, Chaimeco, poquito más. Vamos a separarnos un poco así, se nos van a quedar los ojos así, porque vamos a ir a la zona de la derecha y a la zona de la izquierda. De estas dos, la más interesante es la de las Termas Nevavista, porque hay unas termas y un trozo de agua en el que puedes encontrarte, literalmente tomándose un baño, a Munchilax, Snorlax, Lucario y Riolu, que son los más interesantes de aquí. Puedes encontrar también más Ruflet, más Vasculín y la línea evolutiva del Gardevoir, pero... Vamos a finalizar con la zona Distorsión, donde podemos encontrar a Ibi, Glaceon, Speon, toda la línea evolutiva del inicial de agua, que creo que me habíais preguntado que dónde se conseguía es aquí, y también puedes encontrar a Sissor. Estos son los más interesantes que aparecen en la zona Distorsión de este mapa. Y ahora sí, finalmente ya hemos acabado, tenéis todas las localizaciones de todos los Pokémon que aparecen en la región de Isui. Adicionalmente, voy a hacer un vídeo con todas las localizaciones concretas de los Alpha, para que si queréis hacerle Xenihunt a cualquier Pokémon Alpha, pues sepáis dónde está. Así que si no te has suscrito, pues no te olvides de suscribirte para que no te pierdas nada.